Mi nombre es Sonia Villanatales y actualmente soy la directora de la División de Economía del CIDE. La División de Economía tiene sus inicios en el año 1974 junto con la Fundación misma del Centro. Actualmente la División de Economía está conformada por un grupo importante de profesores e investigadores comprometidos con la investigación y docencia del más alto nivel en diversas áreas relevantes de la economía, tales como economía del desarrollo, economía pública, teoría económica aplicada, organización industrial, historia económica, así como también macroeconomía y finanzas. La División de Economía ofrece dos programas académicos de excelencia que son la licenciatura y la maestría en Economía. Los invito a consultar la página oficial del centro, así como las redes sociales de la División de Economía arrobaeconcide para mayores informes.